Entregamos 63 viviendas, así que estamos contentos que tienen que ver con financiamiento del BID, con Nación y con la ejecución de provincia. Y 13 que tienen que ver con esfuerzo propio y ayuda mutua. Así que estamos resolviendo parte de la necesidad habitacional que tiene la provincia de Corrientes. Estamos por hacer más viviendas también. Marcó recién en sus palabras la necesidad de avanzar con ese lote que quedó inconcluso, ¿no? Exactamente. Cuando se trató de saltear a la provincia de Corrientes, se mandaban directamente los recursos a la municipalidad. Y bueno, sabemos que si uno no tiene una administración, si uno no tiene gente que está acostumbrada a trabajar, a ejecutar, y que conoce de materia de construcción de vivienda, luego tienden ese tipo de actitudes al fracaso. Y ahora lo que nos comprometimos con los vecinos, con la municipalidad, con todo, es ir ahí terminando por bloques. Son 200 viviendas que quedaron inconclusas. De igual forma, vamos a estar avanzando con un bloque de 50 viviendas más. Y bueno, así de esa manera vamos a estar nosotros poniendo la plata del gobierno de la provincia de Corrientes. Ya nos cansamos de esperar y vamos a estar avanzando con la construcción de esas viviendas. ¿Esta es una zona hacia donde se va a expandir este barrio, gobernador? Esta es la zona sur donde se está expandiendo la ciudad de Corrientes. Este es uno de los barrios que tiene más potencialidades de crecimiento y vamos a estar invirtiendo enormemente para seguir desarrollando la ciudad de Corrientes. Por supuesto que necesitamos mucha inversión en infraestructura, por eso necesitamos no solamente el auxilio de la municipalidad, trabajar con la municipalidad de los recursos de la provincia de Corrientes, sino también de la Nación. Es la primera vez en la historia que la provincia de Corrientes está poniendo tres veces más recursos que la Nación en materia de viviendas. Cuando el Fondo Nacional de Vivienda, estamos hablando que debería ser un fondo suficiente que resuelva los problemas de todos los que necesitan tener un techo digno y que hoy vemos que esa plata, por mala administración de Nación, no están llegando a las provincias que más lo necesitan. ¿Hay preocupación en el sector de la construcción por la falta de envío en obras públicas de fondos nacionales, gobernador? Estamos viendo que muchas de las obras nacionales se están parando. producto de ello que ustedes pueden ver y que es notoriamente, manifiestamente notoria, que es el ingreso a la ciudad de Corrientes, que es la travesía urbana de Corrientes, que ha quedado realmente muy mal. Pero bueno, nosotros también vemos con preocupación las tremendas dificultades económicas que tiene la Nación, no solamente en cuanto a inflación y cómo maneja la economía, sino que vemos que la obra pública se está parando y que vemos que hay muchos trabajadores que tienen una gran preocupación respecto del tema y por supuesto las empresas también.